Es el año 2237. En términos sociales el mundo no ha cambiado mucho. Aún existen conflictos entre naciones, religiones e ideologías. Aún existe la desigualdad, el crimen y la violencia. Y continúa esa guerra interminable que ha acompañado a la humanidad durante todos los tiempos. Por lo demás, la mayoría de lo que vieses en esa tierra sería bastante familiar para los que la conocemos ahora mismo. El mayor cambio ha sido la tecnología. 200 años de investigación y desarrollo han producido un cambio. Y es que los transportes, las comunicaciones y la industria han avanzado enormemente. Gracias a las corporaciones, la exploración espacial dentro del sistema solar se ha ampliado enormemente. Incluso se han fundado pequeñas colonias en Marte y en Titán. Luego vino el gran avance. La capacidad de viajar más rápido que la luz a través del motor warp. Una nave sin nombre fue enviada al sistema estelar más cercano y de forma remota manejada para que volviese. Y entonces una nueva carga especial comenzó con las naciones lanzándose desesperadas, invirtiendo cantidades enormes de dinero para ser los primeros en enviar un hombre más allá de las fronteras del sistema solar. Y se consiguió. Y tras ese éxito inicial muchos otros le siguieron. El viaje warp aún está en sus primeros pasos. Y aún no ha cambiado el mundo. Aún consume mucho tiempo y el viaje está limitado a las estrellas más cercanas a la Tierra. A no ser que la tripulación pase décadas en animación suspendida. Además son muy, muy, muy caras de enviar estas misiones. Y solo son posibles para los gobiernos más ricos o las corporaciones con más dinero y capacidad de investigación y desarrollo. Para el resto de la humanidad ahora los límites de la imaginación se han ampliado. Pero la vida sigue siendo bastante parecida. Un fenómeno similar al que ocurrió en 1969 cuando un hombre pisó en la Luna pero aún seguían muriendo niños en el África desértica. Pero los datos que hemos recogido de esas misiones no tripuladas han tenido sus frutos y han permitido avances en la física y en la ciencia espacial. Y muchas de las grandes preguntas al fin han sido resueltas. Ha hecho que los científicos ahora centren su atención en la gran pregunta. Si existe vida más allá de la Tierra. Otros se han fijado en un misterio aún más oscuro. Los agujeros negros. Sabemos que los agujeros negros son estrellas que han colapsado bajo el peso de su propia gravedad. Creando un pozo en el espacio-tiempo del que ni la luz puede escapar. Pero ¿qué hay más allá? ¿Puede un objeto que se interne en uno de ellos simplemente acabará estirado y estrujado hasta la muerte? ¿Puede caer en él y aparecer en otro universo? ¿O quizás, como hombres y mujeres creyentes defienden, se encontrará cara a cara con Dios? Nadie lo sabe. Y sólo hay una manera de averiguarlo. Entrando en las desconocidas profundidades de uno de esos agujeros. Y esta es la historia que vamos a vivir. La historia del Albert Einstein III. Un navío científico de investigación. Que se dirige hacia un nuevo agujero negro supermasivo. Al que se ha llamado Nemesis 382. Según al acercarse la nave a ese horizonte de sucesos. Nosotros, la tripulación. Debemos decidir hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la ciencia. Bienvenidos a Nemesis 382. Pues esto es lo que tenemos por delante, señores. Y lo primero que tenemos que hacer es crear a nuestros personajes. ¿Vale? Si os vais a la página 210 impresa del manual. Ahí nos salen las preguntas que nos van a permitir construir a personajes interesantes para esta partida. El sistema es fácil. Sólo tenemos que responder a cinco preguntas. La primera es cuál es el rol de nuestro personaje dentro del Albert Einstein. Y este rol es un poco el cargo que ocupa dentro de la nave. Una nave que tendrá aproximadamente unas 50 personas de tripulación. Pero también un poco qué papel va a cumplir dentro de esa película, digamos. No es lo mismo el oficial novato que el experimentado oficial de vuelta de todo. También hay que decir de dónde viene. Como decimos, la Tierra aún sigue siendo un lugar con naciones, ideologías, religiones. Y esta es una misión internacional. Así que puede pertenecer a cualquiera de esos trasfondos. Esa es la segunda pregunta. Toquero, entiendo que estás escuchándonos. ¿O no? Estoy oyendo un timbre, o sea que... Ah, vale. No sé si se han dejado los cascos o no. Esa es mi pregunta. Confío en que sí. Pero bueno, lo tenéis ahí. ¿Cuál es su nombre y su apariencia? ¿La razón por la que se ha unido a esta misión? ¿Y qué es lo que deja atrás? Porque este viaje, pues eso, conlleva... Al menos llevamos 20 años en animación suspendida viajando para el universo. Y es fácil que o no volvamos o tardemos otros 20 años en volver. Y eso significa que algo lo hemos dejado atrás. Vale. Perdonad, es que he tenido una historia un poco rara. ¿Estabas escuchando? No. No, no, es que he tenido una historia un poco rara. Vale. He visto las preguntas. ¿Las preguntas? Sí. El rol, que habla un poco del rol dentro de la tripulación. Una tripulación de unas 50 personas. Pero cuál va a ser el de tu personaje, pero también a nivel cinematográfico. Hay que pensar un poco el rol en el sentido de eso. Oficial novato o tal. ¿De dónde es? Nacionalidad, religión, trasfondo, se crian las calles... ¿No? Un poco ese rollico. Tu nombre y tu apariencia. ¿Por qué te has unido a esta misión? ¿Por riesgo? ¿Por curiosidad? ¿Por qué has roto...? ¿Por qué quieres romper con tu vida anterior? ¿Y qué es lo que has dejado atrás? ¿Vale? 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 Yo creo que lo tengo. ¿Vale? 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 Voy a compartir... Ah, vale. Duplicate. Vale, lo tengo. Lo estoy compartiendo para que podáis... Ah, el personaje aquí en vez de... Vale. Vale, te confirmo entonces. Eh... Este para Álvaro... Vale. ¿Esto va sin máster, entiendo? ¿O va...? Sí, sí, va sin máster. Va sin máster. Dios, cómo me joder autocompletar. En... aquí. Ahí. Save Shambles. Te saldrá uno que es copy of Joan. Ahí lo veo ya. Ahí, ponle Álvaro y todo lo que veas. Y ahora te hago uno por aquí. Aquí. Borra lo que tenga puesto. Ok. Si no los pones para ver todos... Que ahora te lo pongo, ahora te lo pongo. Ahora te lo pongo. En principio en este juego no hay secretos. O sea, hay secretos entre personajes, pero no entre... entre jugadores, ¿vale? Salvo que todos queramos jugar con secretos entre jugadores. Yo prefiero que no. No, no, no. Vale. Toquero, ¿tú qué tenías pensado? Yo me iba a poner doctora... O sea, la jefa de científica. ¿Te vale? Vale. ¿O tenías pensado lo mismo? No. Hay muchos para aquí. Vale, el que se llama Fada es el tuyo, Toquero. Ah, vale. Perfecto, venga. Taca, taca, taca. Taca, taca. Taca, taca. Pues va a ser... Me ha decidido hacer una pequeña introducción de su... De su PJ. Yo... No tengo nada... Nada claro que hacer. ¿Qué tenéis? ¿Alguna tenéis algo en la cabeza muy claro? Sí. Estoy ya dándole caña. Vale. ¿Y qué te vas a hacer? ¿El rol? Por saberlo simplemente. La jefa científica. La oficial científica. Vale. ¿Tú, Toquero? Yo tengo pensado... Me vale cualquiera. Es decir, me es más importante de dónde soy y qué soy que el rol. Así que me da un... Vale. Lo único que quiero saber es si eres el capitán o no. No. Yo no. No puede ser. No puede ser. No tendría mucho sentido, entonces. Te doy a ser el capitán. Pues yo voy a ser el capitán. El comandante, sí. Vale. Pues rellenad el resto de... de... de preguntas y después las comentamos. ¿Qué has dejado atrás es una pregunta con mecánica o es una pregunta... para alentarme a mí a pensar en el personaje? Claro. Es una pregunta para que nos dé a todos semillas de cosas. Vale. ¿Estáis? Sí. Sí. Vale. Pues... el que quiera... que nos introduzca... a su personaje. Bueno, pues el primero que lo ha terminado... me animo yo. Mi nombre es Raúl. Raúl Stendel. Soy la oficial científica de... de esta nave, el Albert Einstein III. Yo nací, crecí, estudié y fui entrenada en el centro de entrenamiento del desierto del Amazonas. Un sitio donde escogen a los chicos genéticamente desde los fetos, saben perfectamente cómo vamos a ser. Y así nos... y así nos configuran. Lo sé todo de los agujeros negros. Solo me queda lo que la humanidad no ha sido capaz de descubrir. Tengo 50 años. Tengo 50 años. Aunque mi aspecto físico para los demás quizás sea sorprendente, ya que el nuevo descubrimiento de la telomerasa me hace tener un crecimiento bastante tardío. Puedo llegar a vivir tomándomela a diario unos 150, 160 años con tranquilidad. Por lo tanto, aunque mi aspecto sea juvenil, no dejo de tener 50 años. 50 años de estudio, dedicación y trabajo forzado en esto. Sin duda, lo que más he hecho en falta, lo que... Del único que me arrepiento de estar aquí es mi deseo de humanidad, de juventud. Se me ha privado de libertad, se me ha privado de conocer gente, bailar, cantar. En mi etnia centroafricana somos muy propios. De bailes, danzas... Y eso no lo he tenido. ¿Tu rango es? Soy la oficial científica. Oficial extender para mí, entonces. Vale, yo soy John Katsune. Sus padres nacieron en el Pacífico, más concretamente en Japón. Pero hace... Bueno, puede que incluso fuesen sus abuelos. Hace unos 50 años hubo una gran crisis en forma de terremotos, maremotos, sequías, que prácticamente hizo inhabitable toda esa zona. Aquello coincidió justamente con la primera... Que se estaba afianzando la exploración espacial. Y a todos esos refugiados de la gran ola, como se llamó en los medios de comunicación, los enviaron a unas colonias en Titán. Desde el primer día se nos trató como ciudadanos de segunda. Que debían ser mantenidos por el gran gobierno corporativo. Y los prejuicios han ido creciendo con los años. En la segunda generación de nacidos en Titán... Pues eso, para los terráqueos no somos más que unos mantenidos, ya que el aprovechamiento de materiales ha sido posible en Titán. Así que eso, somos como una especie de campo de refugiados que se está eternizando. Y para los marcianos también nos miran por encima del hombro. Y yo me enfrenté a eso desde la cuna. Luché duro para llegar hasta la Academia Espacial. Y una vez allí, luché más duro para partirle los dientes a los jóvenes oficiales que se reían de mi linaje. Y para superarles en las pruebas, para acabar consiguiendo convertirme en el capitán de esta misión. Muchos generales del Consejo Central miraron con la mirada torcida cuando se me eligió, pero mi expediente era el perfecto. Formación científica y demostrado liderazgo. Soy un hombre de unos 40, asiático, y impecable en su higiene. Eso sí, un poco frío en el trato. ¿Qué dejo atrás? Pues, por fin, espero conseguir que no se me mire por encima del hombro en esta misión. Al fin y al cabo, aquí confío en que los compañeros que hayan llegado a ser embarcados no estén cargados de esos prejuicios. Y aquí yo soy el capitán. Y aquí nadie me podrá mirar por encima del hombro pues se impone el rango. Ese soy yo. John Katsune. Mi personaje va a ser... Mi personaje va a ser... No he pensado el nombre, me estaba escuchando. Mi personaje va a ser... Maquil. 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 Paul. Paul Maquil. Paul. Maquil. Soy el oficial médico. Pero mi trabajo en la nave no es solo ese. Soy un sacerdote. Después de... Bueno, pues después de la primera plaga, como... Yo os contaré la historia desde mi punto de vista, está claro. Y después de que el Dios verdadero agitara con... Mandara sus plagas a la Tierra. La defensa de los creyentes, que fue el Vaticano, desarrolló su carrera propia, carrera espacial, llegando a Marte y descubriendo en Marte la nueva Tierra prometida. Allí se volvieron a revivir lo que fue la historia y Marte, en base a... Inicialmente a estaciones espaciales, se llamó la nueva Canaán. Ahora ya hay... Segundas, terceras, cuartas, no sé, quizá ahora estaríamos en la séptima generación de personas que son... Que viven en Marte, no han pisado en la Tierra. Pero siguen teniendo esa visión de... De Vaticana, ¿no? De la religión, de Dios, es decir, una percepción muy cristiana. Pero claro, ellos no han sido criados en la Tierra y eso genera un cierto problema ético para resolver para ellos. Ellos quieren buscar a Dios en el espacio y la antigua religión pensaba que la Tierra era única. Nosotros pensamos que Dios, o por lo menos la parte a la que yo pertenezco, pensamos que Dios está en algún sitio y posiblemente ese agujero negro nos pueda llevar hasta Él. Lo que he dejado atrás es la seguridad en mí mismo. Porque te das cuenta que cuando tienes mucha gente, un rebaño al que guiar, ellos son tu seguridad, pero ahora estás tú solo. Eres tú la nave y al fondo el agujero negro. Y esa soledad es aplastante. Muy bien. Pues ahora toca establecer las relaciones. Aunque nos vamos a despertar después de un sueño de 20 años. ¿Tocero estás ahí? Sí, sí, estoy. Vale, vale, vale. Es muy probable que durante toda la preparación de la misión ya pasásemos un tiempo juntos. O que incluso nos conociésemos de antes. Y al menos tendremos unas primeras impresiones los unos de los otros. Así que toca establecer qué opinión nos merecen el resto de personajes. Vale. Ahí abajo en... Eso, debajo de las características tienes qué opinas del resto de PJs. Ahí pones el nombre de los otros. Y... Podemos ir construyendo qué opinamos. Vale, yo de Rose lo tengo claro. Creo que... Respeto sus... Aptitudes, pero a mi pesar. Creo que ha sido una privilegiada. Creo que... Esos tratamientos genéticos, esa... Toda esa... No sé, he llegado a entender casi que os... Que osqueaban, ¿no? Para hacer... Sí. Para hacer cosas. Creo que ha sido justo lo contrario de lo que yo recibí desde la cuna. Yo fui criado para ser un... Un... A reconocer... Tu valía... Me cuesta demostrártelo. Y en el fondo estoy cargado de resentimiento. Envidia. Es que justo tenía... Tenía pensado algo parecido, pero al revés. Pues... Envidia. Tú has podido nacer, criarte y hacerte a ti mismo. Lo es justo lo que yo no he podido hacer. Perfecto. Creo que funciona perfectamente. Guay. ¿Y qué opinas tú de... De Paul? De Paul McGill. Es un iluso. Es un iluso. Tiene unas cuestiones por ahí que demuestran ser un iluso. Aunque su fe... Esa fe de esa gente de Marte. En el fondo les está llevando por el camino de la ciencia y el descubrimiento. Por lo que... No está mal aquí. Aunque a veces nos aburra con algunas cuestiones. Creo que para mí, mi relación contigo, Rose, es que... Precisamente fue este tipo de experimentos el que llevó a Dios a castigar a los humanos. Y por eso los humanos tuvimos que irnos como ya hicimos en Sodoma y hicimos en Gomorra. Así que... Para mí... Eres... Eres un mal a mi... Claro, un mal a mi pesar es lo que tiene él, ¿no? Pero... Aunque viene de un sitio diferente, eres un mal que tengo que respetar. Eres un mal que tengo que comprender. Tengo la oportunidad de ver un demonio por primera vez. Eres un mal que quiero comprender. Mola. Mi opinión de McGill es complicada. Mi madre era tremendamente creyente. No tengo clara qué religión, pero sí... Un... Respeto hacia los antepasados y hacia la trascendencia. Y aunque yo he luchado contra eso... En mí hay una semilla de un sentimiento de destino. Cuando he tenido mis dudas... Sobre si... Tengo un poco de síndrome del impostor. Por momentos. Y cuando he tenido mis dudas... Una sola... Intenté resistirme y solo acabé yendo una sola vez a hablar contigo, Paul. Y las preguntas que te hice no tenían mucho sentido. Hablaba de... De visitas por la noche cuando era pequeño diciéndome que debía estar aquí... Y cosas parecidas. Y te pregunté si era Dios el que me había hablado. Estaba realmente alterado. No sé muy bien la razón por la que no escribiste un... Un informe. Porque esa noche realmente... Casi parecía rozar la locura. Pues entonces yo contigo... Yo contigo te tengo a prueba. Eres... Eres... Eres el capitán. Eres Abraham al que le han pedido que queme a su hijo. Eres Moisés al que le han pedido que construya un arca. Serás tú el que tengas el destino del... Nuestro destino, ¿no? Y el destino de Dios en las manos. Y tienes que ser puesto a prueba. O sea, tengo que... Estar seguro que eres digno de ser puesto a prueba. Quiero... No sé cómo ponerlo en un aspecto, pero quiero conocer si verdaderamente eres ese Moisés o ese Abraham, ¿no? Ese elegido. Supongo que quiero en el fondo trucar las apuestas. Quiero saber de qué lado estás. Un santo o un loco. Sí. Pues ese es un poco el... Eres un santo o eres un loco. Vale. Y... ¿Ya están todas las relaciones? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Pues ahora, si os vais a rol 20... Sí. Bueno, veis que hay varios mazos. Uno, el de arriba pone crisis, el de abajo pone fenómenos y el tercero que se ve es tripulación. ¿Vale? Ahí podéis... Tengo que marcar para que se pueda elegir, espera. La tripulación no lo veo. Vale. Pues ahora, ahora, ahora tengo que cambiarlo. Tengo... Bueno... Vamos a dar braja a los jugadores. Los jugadores pueden robar cartas. Vale, ahí hay cartas. Una carta pone sí y otra carta pone no. Si la dais a elegir, os dejará. ¿Vale? Pues lo que tenéis que decidir y elegir un sí o un no y ponerlo después sobre la mesa. ¿Vale? Es si queréis que el objetivo de la emisión, es decir, lanzarnos al interior de ese agujero némesis, a ese agujero 382, queréis, vuestro personaje quiere que se cumpla o no. ¿Vale? Esto nos va a servir de referencia. Al final se va a hacer una votación, pero no será esta la votación, pero sí que nos servirá de referencia de lo que pensaban nuestros personajes al inicio y si han cambiado de opinión al final. ¿Vale? También lo veremos tal. Entonces, simplemente eso. No he entendido lo del sí o el no porque no veo nada. Ya, es que tengo que cambiar una cosa para que se vea el sí o el no. No, espera. Vale. Ahí. Ahora, si le das a elegir, creo que sí verías eso. En tripulación elegir, ¿no? Eso es. Y eliges una y la pones en... Pues, a ver, voy a hacer un pequeño... Porque hay tantas cartas sobre la mesa. Recoger. Esto sobra. Esto lo coge. Recoger. ¿La habéis puesto en algún sitio? Encima de instrucciones la tengo yo puesta. Vale. Vale, pero voy a poner... Voy a hacer aquí un pequeño cuadrico para que se vea cuáles de cada cual. Voy, ¿eh? Pido. No me dejas escribir. ¿Por qué no me dejas escribir, maldito? No me dejas escribir. Voy a pasar otro día. Ah, no me dejas escribir. Ah, vale. Aquí. Ahora. Ahora. Bueno, ¿la de arriba de quién es? Esa es mía He hecho un par más y ya está Vale, pues ¿cuánto, Álvaro? Pongo yo aquí mismo La segunda Y ya está Vale, yo pongo la tercera Perfecto Hay que clipearlas, entiendo No, no, esto se sabe al final Vale Vale Esto es para que cuando saquemos Al final nos volverá a tocar a votar Con nuestros personajes, también lo haremos de forma culta Y veremos lo que opinaba al principio Vale Y lo que opinan ahora Vale Lo que sí ahora tenemos que Esto es lo que creen nuestros personajes Ya no, cada uno de nosotros Digamos que tenemos que representar a un sector de la tripulación Y también elegir Una de La pondremos al lado de la que O nada, todas arriba En una pila Otra votación con sí o no Para lo que creéis que la tripulación desea Es decir, quiere la tripulación que nos lancemos a ese agujero negro Sí o no Ahí arriba la ponemos ¿No, mismo? Sí, en cualquier lado Ahí Ahí Y el resto lo ponemos al final Vale Pues ahí está la mía Y entiendo que esta es la tuya No Esta que estoy moviendo yo Esta es la mía Vale Vale, pues ponla arriba Arriba Junta las otras dos Vale Elegir un comandante de misión Que es el que tenga el rasgo más alto En este caso es el capitán O sea que ya está Y ahora vamos a ver un poco la estructura del juego Para que tengamos una idea general de cómo va a funcionar Vale El juego va por rondas Por actos Vale Pues ahí está escrito el esquema más o menos Es el mismo esquema que está en la página 226 Pero traducido Este lo tengo ahí Es un momento Entonces vamos a ir jugando fases Y todas tendrán más o menos una misma estructura Cogeremos un número de cartas X En la primera nos acogerán Por turnos cada uno de nosotros establecerá una escena Al modo típico de un story game Que es decir Dónde estamos Quién está Y qué está ocurriendo Con un qué está ocurriendo muy general Y jugaremos Esa escena Hasta que cualquiera de nosotros Le parezca que sea un momento Claro, le parece el fin de la escena ¿Vale? Durante nuestra escena O la de los demás Podremos usar las cartas que iremos cogiendo O de crisis O de fenómenos Las cartas de crisis Son de cosas que pueden estar pasando en la nave Y que eso Que son una crisis Pues una avería Un conflicto entre la tripulación Bueno, pueden ser muchas cosas Pero digamos que entran dentro de la física normal De lo que puede ocurrir Las cartas de fenómeno Empezaremos a cogerlas Cuando ya nos estemos acercando al agujero negro ¿Vale? En la primera no cogeremos cartas Simplemente haremos que nuestras escenas Traten sobre el despertar Después de esos 20 años ¿No? Una pequeña introducción Y ahí en todas las fases Tenemos una serie de preguntas Que nos pueden servir Como inspiración Para montar esas escenas ¿No? Cada uno En la segunda fase Cogeremos dos cartas de crisis Las escenas Es fácil que Traten sobre esas cartas de crisis Esas cartas de crisis Podemos jugarlas Tanto en nuestras escenas Las que hemos definido vosotros Como en la de otro Y entonces por ejemplo Si tienes un incendio A mitad de la otra escena Estableces que hay un incendio ¿Vale? Y a partir de que ya haya cartas en la mesa Al final de tu escena Puedes resolver una crisis ¿Vale? Es decir Puedes retirar Algunas de las cartas que hay sobre la mesa Y establecer que se ha solucionado Ya sea por lo que se ha hecho durante la escena O porque Además de lo que estamos haciendo en la escena Pues eso ha pasado Escuchamos como Los comunicadores de la nave Comunican que El incendio de la cubierta 3 Ha sido sofocado ¿Vale? Las crisis O los fenómenos Pueden unirse Tu carta cuando la pones Puedes ponerla O normal Encima de Del tablero O encima de otra carta Y decir que Esas dos crisis van unidas Pues puedes poner un incendio Y una revolución Entre los trabajadores Por ejemplo Porque debido a ese incendio Ha habido víctimas Y tal Entonces si están en un grupo Porque están una encima de otra Al final de la escena Cuando puedes resolver una crisis Puedes llevarte Te quitarías un grupo entero De 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 cartas ¿Vale? Es decir Quitarías el incendio Y la revolución Cuando ve de crisis No es que solo sean cartas de crisis Cartas de crisis Y de fenómenos Que es decir Hablo de eventos Entonces eso Jugaremos cuatro actos Las cartas que En tu turno En tu escena Puedes jugar Cero De cero A todas las cartas Que hayas cogido En ese turno ¿Vale? Y cuando pase ese acto Las Las perderás O sea Se descartarán ¿Vale? Después de esos cuatro actos Que será cuando estemos Justo frente al Evento de sucesos Habrá la votación Cada uno de los personajes Pondrá de forma secreta Una tarjeta En la votación ¿Vale? Si o no Si queremos lanzarnos Al agujero negro Y junto con las cartas De tripulación Servirán para decidir Si nos lanzamos Si nos lanzamos o no Las seguimos sacando Contaremos Y veremos si nos lanzamos o no Si hay un empate Contarán más los votos De los PJs Que los de los PNJs Y si hay un empate Contará más el voto Del capitán Que el del resto Una vez Que hayamos sabido Si nos lanzamos Dentro del agujero negro o no Haremos una escena final Entre todos O un epílogo Para cada uno Si estamos muy separados Y no queremos hacer tal Para contar Que ha ocurrido Y eso es el juego Más o menos ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno Si surgen Bueno Si eso Cualquier duda Y bueno Si al final Hay un Debrief Que es típico Que se hace en muchos Story games En el que ya En modo jugador Responderemos a Si cambiamos de opinión A una serie de preguntas Tipo ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué tomaste La decisión final? Bueno Eso Típicas preguntas Ahí de analizar Un poco a los personajes Que siempre mola Parte del juego Vale Pues Ahí estamos Vamos Pues Alguno ¿Queréis? Ah bueno Si en esta primera fase El acto 1 Os leo un pequeño Framing ahí De cómo estamos Y el que quiera empezar Empezó Estableciendo la primera escena Cuando el albereste En tercero Salió de la tierra Fue en mitad De una vorágine De medios de comunicación En atención Y aplausos La tripulación Fueron Vitoreados Como héroes Aquellos Aquellos que hacían Un último sacrificio En nombre de la ciencia Porque hemos dejado Nuestras vidas atrás Y muy posiblemente Para siempre Ha tomado 20 años Llegar hasta aquí 20 años De Sueño profundo En animación suspendida Estamos Hemos viajado Más allá De Donde Cualquier Ser humano Haya hecho Un poco Un poco antes De La llegada A nuestro destino El Nemesis 382 Las computadoras De la nave Automáticamente Han despertado A la tripulación Para así llegar En perfectas condiciones A la misión Según nos vamos Quitando Los últimos vestigios De ese Sueño Himnótico Podemos contemplar A través de las Grandes Ventanales Allí en la distancia El agujero negro El Nemesis 382 Nos espera ¿Alguien Quiere establecer La primera escena? Vale Pues la he estado Estoy yo Camarote del Capitán Justamente Eso Un enorme Ventanal Con un Cristal Curvado Frente a esa Ventanal Una mesa Funcional De Un material Cerámico De color Grisáceo La mayoría De la nave Tiene ese mismo Color Grisáceo Ese revestimiento Semirugoso De Un plástico Hiper duro Sobre la mesa Pocos efectos Personales Un Ipad O su equivalente En esta era Una libreta Y una pluma Y en el resto Del camarote Una cama Muy espartana Y Solo hay un Cuadro Hecho con Tipografía Oriental En tinta Roja Si alguno De vosotros Sabe Japonés Es Algún Un dicho Que habla De Que el zorro Es capaz De ganar Al león Estoy mirando Hacia Ese agujero negro Que destaca Como un hueco En el tapiz Espacial Se escucha El sonido De los Motores Zumbando Bajo Y mi cara Aún está Húmeda Prácticamente He salido Hace Muy poco Tiempo Horas Del sueño Huminótico Creo Que vosotros También Vosotras También Y os he Hecho Llamar Al camarote Se abren Las puertas Del camarote Y por ahí Entra Ese cuerpo Ese cuerpo Joven Delgado Con el Mono Rojo Y franjas Grises A tono Con el color Predominante De la nave Se nota Que voy Incómoda No me Queda Bien Y eso No debería Ser así Llevo Una Una carpeta En el que Viene Cómo Se ha Procedido A alimentarme En estos 20 años De sueño Y tengo Una cara De muy Pocos Amigos Sé que ha Habido Un error Estoy Más Delgada De lo Habitual Por eso El mono Me Queda Mal Y por eso Estoy Incómoda Me Acerco Con Bastante Con Bastante Firmeza A la Mesa Pego Un golpe Con la Carpeta Aunque No Puedo Dejar De asombrarme De dos Cosas Una De ellas La Pluma Que bonitas Son las Plumas Sobre todo Cuando ya Casi No hay Pájaros En la Tierra Miro Por el Ventanal Y veo Ese Agujero Negro Rodeada De las Dos De las Dos Cuernos De nuestra Nave Nuestra Nave Esa Ese Símbolo Omega Y nosotros En esa Cresta En esa Mismo Ventanal Ves el rostro Reflejado De Katsume Te ha seguido Como creyendo Que no le veías Durante todo el Trayecto Desde la Puerta Hasta aquí Y parece que Ha disfrutado Con tu Cara de Angustia Le has visto Medio sonreír Ha preparado Su rostro Para girarse Para hacer Un giro Muy oficial Y cuando Se da la Vuelta Su cara Está compuesta Y firme ¿Alguna Novedad Sobre los Despertados? ¿Todo ha ido correctamente En el proceso? Todo mi equipo Está ok Menos yo Casualmente Ah Pues justo Está aquí Quien nos hace falta Y entonces Veo en la puerta A nuestro médico Llego tarde Voy vestido Con una Mi traje Es algo diferente Porque Soy el pastor Y Llevo un azagüellos Entonces El traje Es más informal No he dicho antes Mi aspecto Pero supongo Que soy el más joven De los tres ¿Llego tarde? No No llega usted tarde Llega justo tiempo La oficial Stendel Al parecer Ha sufrido Algún tipo De descompensación Física ¿No es así? Demasiado sencillo Para mí Y demasiado difícil Para otros Debe ser Mire Mire Paul Paul Maguil ¿Cómo Prefiere que le llame? Yo preferiría Que se tratasen Como oficiales Cierto Perdón Perdón Capitán Oficial Maguil Usted Ustedes El equipo Médico Además así Con un acto Muy soberbio Ha colocado Los parámetros Como para una persona De 50 años Pero yo tengo El físico De 20 Recuerde que yo He estado Alimentándome Con pastillas De telomerasa Saco un pequeño Botecito Tengo unas 40 50 pastillas En las que me tomo Una al año Y desacelero Mi crecimiento Es por eso Que me han alimentado Poco Creo que Es un tema De batiris De verdad que Les Realmente siento Todo esto No tendríamos Esas medidas La verdad No quiero darle Unas cosas Que no sé Pero ahora Estamos delante Del capitán Y podríamos Hablarlo más tarde En el camarote Bueno Lo que quiero Es un informe Completo Sobre su estado Sobre el estado Del oficial Stendel Es vital Que todos Estemos En perfectas condiciones Si le vale Capitán Ya he adelantado Aquí tiene Las lecturas De Todos los despertares Alargo mi mano Al menos Lo que respecta Al equipo técnico Todos Tienen vitales Y Signos vitales Irán despertando Conforme Pase Las olas Hemos dado Prioridad De adrenalina A aquellos Que tienen Rangos más altos Para que vayan Acomodando El resto De la nave ¿Qué significa Esta pequeña Variación En los gráficos? La ve Y giro El pad Parece que Hace unas Semanas Hubo Una corrección Del sistema Miro Los documentos Pero Por primera vez La mirada A ese Agujero Me imanta La lectura Bueno Tampoco hace falta Que me lo explique Ahora Júntelo Junto Con el informe De la señorita Stendel Ah Sí ¿Sabe Que Lo han visto? ¿En la oferta? Claro Estamos hablando Estamos hablando De la nave Y entiendo Que es importante Pero Tomen un minuto Señores Lo han visto Miro hacia la ventana Sí Lo he visto Pero eso no es lo importante Lo importante es la misión Cumplan con su deber Y no se pierdan En ensañaciones Némesis 382 Es nuestro objetivo Y ahora sí Doy dos pasos Hacia adelante Hacia el cristal ¿Qué hace? Hemos tenido aquí para él Señor McGill ¿Qué hace? Señor McGill Sí He dicho que pueden retirarse Fíjate Pues esa ha sido mi cena Bien Pues Una segunda escena De nuestro despertar ¿Recordáis las preguntas Que andan por ahí? Sí A echaros un vistazo ¿Cómo te sientes Ahora que estás aquí Y puedes ver el agujero ¿Experimentaste algo Durante los 20 años de sueño? Yo creo que una escena En la que En la que Paul McGill Me administra un tratamiento Debido a ese déficit De nutrientes Que he tenido estos últimos 20 años Yo creo que debemos estar En la oficina En la oficina del médico En el despacho principal En una sala Ovalada Con Con antiguos esqueletos humanos Colocados Uno con huesos Otro con Otro con músculos Otro con el sistema nervioso Bastante retro Y en el centro de la sala Una mesa bastante similar A del capitán Aunque Se ve que es de peor calidad Y sentado en el centro De En el centro de esa mesa Está el doctor Paul McGill Sentado en frente Sentada en frente Ligeramente reclinada Y ladeada Demostrando No No sentarse de forma perpendicular Me encuentro Bueno ¿Ha decidido ya Que suero darme? Cuando terminas de decir Esas palabras Muevo una bolsa Estas típicas bolsas De Bueno De suero Y te acabo de enganchar Una vía A tu brazo Ah Sí Creo que Iniciar ahora El tratamiento Me encuentras despistado He encontrado Las lecturas De las que nos habló El capitán Si no le importa Le he hecho llamar Y Voy a hablar con el capitán Usted estés aquí Y Bueno Le queda Un tiempo Veo que me ha puesto el 2 Un momentito No he No he podido No he podido evitar Mirar El informe Que le ha pasado Al capitán ¿A qué se deben Los fallos biomecánicos En el año 2? La nave Ha sido El sistema Adulterado De inicio O en el camino ¿Por qué no? Me notas agitado Realmente agitado Cojo unos archivos Los desplazo Hacia tu lado De la mesa Ves que es un Tomo de archivos Pues inmanejable ¿No? De estos macrodatos ¿Por qué no va leyendo Usted? Toma una decisión Y en cuanto termine De hablar con el capitán Me expone sus Argumentos Cojo el taco de folios Pongo cara de No me lo puedo creer Entiendo que no voy a Entiendo que no Entiendo que no voy a poder Conseguir nada de usted Oficial Capitán Estás en la puerta Perdona Capitán Estás en la puerta Te estoy haciendo esperar Sigue Álvaro Bueno Me pongo a leerlos Y agacho la cabeza No No quiero entretenerme más En una discusión Con Maguil Pulso Salgo Pulso el botón Se abre la puerta Y estoy al otro lado Con el capitán Tienen ya los informes Los informes están listos Pero No le va a gustar Lo que Lo que ha pasado Hecho un vistazo Hacia adentro A través del cristal Ves que tengo sentada A Rose Con un suero alcalino Y te digo Es placebo ¿Placebo? Sí ¿Qué le ocurre Al oficial Estendel? ¿Se acuerda Al informe Cuando decidieron Que esta misión Debería estar conformada Con esos Superhumanos? La molécula Repito el nombre Que has dicho Álvaro Telomerasa Telomerasa Se ha Descompuesto Todos Los fármacos Que tenemos De Telomerasa Están descompuestos Lo entiendo Muy bien Pensé que los protocolos Estaban claros Miro hacia ese Un poco de galimatías Para mí No soy especialmente Ducho En temas de medicina Prefiero la física Capitán Yo no sé Si tendrá tiempo Para leer todo esto Pero tengo A una oficial Que ya ha visto Lo que ha pasado En el año 2 Y no va a tardar mucho En darse cuenta Que eso No le va a hacer nada Te entrego la carpeta ¿Y qué puede hacer Al respecto? No podemos sintetizar Esa molécula Necesito a la señora Stendhal Con las herramientas Que tenemos aquí Y no en un tiempo Considerable Tardaríamos años Retrasaríamos nuestra misión No se puede No tiene años Como mucho Tiene semanas La oficial Stendhal Es imprescindible Solo ella Y su equipo Pueden Manejar correctamente Los cálculos Si queremos Aventurarnos Más allá Del evento De sucesos Coja A quien haya disponible Y trabaje Y trabaje para arreglar eso Capitán Quizá no debe Piénselo Ellos Piénselo por un momento ¿Por qué ellos? ¿Por qué vamos Hacia el mismo Dios Y los castiga a ellos? No presiente Que está yendo contra En esta nave No hay Dios Y si hay uno Soy yo Señor Bakiel Y ahora si me deja A solas Me gustaría hablar Con La oficial Stendhal Pida la colaboración Que haga falta Para arreglar Ese problema Y tenga fe Y me dirijo Hacia La sala Y Capitán Le veo Con mejor aspecto Sí Bueno Estoy aquí A sort En la documentación Que me ha dejado El oficial Maguil Tengo que descubrir Que ha pasado No sé si le ha dicho En el año 2 No se preocupe Por eso ahora Usted concéntrese En el némesis Bien El oficial Médico Y miro Hacia Mi espalda Donde aún te imagino Se puede ocupar De todo eso Pero La biomecánica Del acercamiento A los agujeros negros Afecta Sistemáticamente Sobre la biomecánica De la criogenización De los 20 años Claro 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 Le entiendo Entiendo su preocupación Pero no puede usted Ocuparse de todo Somos 50 personas Con 50 campos De conocimiento Distintos Usted debe concentrarse En que esta nave Llegue sana y salva Hasta el horizonte De sucesos Y lo atraviese Disculpe Disculpe Una pregunta ¿Cuánto tiempo Necesitamos Para Llegar hasta Némesis 382? Ah Nada En dos semanas Lo tengo arreglado Si me reúno con mi equipo Ya De hecho voy a ir Me levanto Suelto el boli Y a la que suelto Muevo tres papeles Y hay uno de ellos Que revela Que es lo que me pasa Me quedo mirando Toso Es la primera vez Que he tosido en mi vida Suelto la bolsa de suero Se me cae la vía Empiezo a sangrar ¡Totor! Sí, sí Totalmente Perfecto Guay No nos hace falta Cartas de crisis No, no nos hace falta Somos unos cafres Vale, pues Ah, una cosa que no os he dicho Si después de que Todos hagamos una escena Alguien Necesita tener más escenas Puede plantear otra escena En el mismo acto Vale Pues Eso sí Tóquelo Te toca Vale Una escena Plantear una Una escena Eh ¿Cuántos has dicho antes Que somos la tripulación entera? 50 aproximadamente 50 Pues Pues nos encontramos 72 horas después De punto de descrionización Y nos encontramos en el hangar Trece de la nave Lo que Como un monte Conocemos como El procesador de residuos Y hay 5 camillas Con 5 cajas Con 5 banderas De diferentes países Una de ellas Representa a Titán Y el resto son países 5 de la tripulación Debido a A la partícula No lo diré en toda la partida bien A la taramina Telomerasa 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 Han caído Y entonces El párroco Acaba de dar Un Un sermón Que Palabras de Dios Y evidentemente Está el capitán Y Y la oficial Al cargo De este tipo De este equipo Que me imagino Que eres tú Rose Aparte de ser La científica Te encargarías De parte De esta gente No sé cuán grande Es tu equipo ¿Vale? Pero 5 de ellos Ahora los tenemos muertos Y esa es la escena Pater Noster Hijo Filis 5 ¿Has dicho que yo estoy o no? Sí, sí Estamos todos Se supone que es la misa Que tiene El párroco Yo he dicho Que no podía asistir Que no podías asistir A A esa misa Sí, en mi camarote Vale Pues entiendo Que entonces Somos los oficiales Los que Yo debería Debería estar Pero no estoy Entonces El papel principal Me imagino Que lo hace La oficial De ellos Junto conmigo Y acabo de dar Ese discurso Nos estamos acercando A algo importante No quebréis Vuestras voluntades Dios siempre nos ha puesto Probas Pero el humano Siempre ha podido Con todas ellas Y esta es nuestra prueba Y ellos han dado la vida Por nosotros Porque continuemos Y giro mi cara Hacia ti Rose Estoy con la cabeza Gacha Tengo las manos Metidas dentro De los bolsillos Del mono Y con la derecha Se ve que la estoy moviendo Estoy dando De vuel Estoy dando vueltecitas Al tarro De las telomerasas Esas pequeñas pastillas Que por lo que sea Durante este proceso Han sufrido Una transformación Aleatoria o no Y nos están matando A todas las que hemos tomado Todo mi equipo Está muerto ahora mismo Estoy yo sola No hay nadie más Que sea capaz De hacer estudios De aproximación Al agujero negro Nada más que yo Los tengo a todos aquí No estoy llorando Lo que ha dicho el padre Me ha entrado por un oído Y me ha salido por otro De hecho no sé Ni si es siquiera Si sigue hablando Miro a los Miro a la gente Miro al padre Y empiezo Empiezo a desvanecerme Estoy ya de rodillas Creo que dos tipos Rompen las filas Y se echan a por ti Mientras Como en una voz en off Vemos la voz del padre Como que Fue un azote Hablando sobre la voluntad Sobre Dios Y cuando giro Se ve detrás A ti Levantándote pequeñita Y al padre grande Todo esto Se ve como a través De una pantalla De televisión Vemos un dedo Que se alarga Y apaga el monitor En el camarote Del capitán Ha estado asistiendo A la escena A través de una de esas cámaras Que Pueblan Toda la nave Creo que Los oficiales De logística Empiezan a Apartar a la gente Y los oficiales Cogemos un puesto Detrás de un cristal Van a proceder A abrir Las compuertas Y soltar Las cajas ¿Estás ahí? Rose Me he vuelto a incorporar Sin duda El momento Ha sido demasiado Tenso Hacía calor Veo que Las cajas metálicas Con los cuerpos Rodeados Por esas banderas De sus orígenes Se dirigen De forma frontal Al agujero negro Que así sea Pero No sabemos Que puede Pasar Tiene la escena Muy bien ¿Alguien Quiere plantear Alguna escena más En este acto O pasamos Al acto Siguiente Yo creo que ya Este acto Ha sido introducción Y casi cuerpo Casi pasamos A fenómenos ¿No? Sí Vale Pues ahora Robad Dos cartas De crisis ¿Vale? Dos ¿Vale? 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 ¿Y estas dónde las Tengo yo ahora? Sí En tu mazo Si le das a Ah Ya las veo Ya las veo Ojo que pequeñitas Haces clic Para robar Y se gana tu Mazo De principio Ah Vale 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 Y esto es lo que yo Ahora puedo sacarlo Cuando me apetezca ¿No? Eso es En tu escena Eso si las agastáis A vuestro mazo Pues las estáis Ahí Vale 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 Eso Pues sí Las podéis jugar Antes de vuestra Escena O durante la escena O durante las escenas De otros Y Y Y el tema De esta Estas escenas Pues serán Estas crisis ¿Vale? Preguntas a tener en cuenta Sacarán lo mejor O peor de ti Estos eventos ¿Qué sientes Acerca de lo Cómo está manejando La situación Los otros? Está mereciendo la pena Te escribiste para esto Y de fondo Siempre hay esa gran pregunta Si Si ha perdido el sentido O si quieres Ir hasta el Conjero Alguien quiere poner Una crisis Sobre la mesa Y actuar O Se pueden poner Una Dos O ninguna Y tantas razones Y tantas razones Tienes que yo la que tengo No Alguien lo sacará ahora Bueno pues Guardatela Eso sí Si no la usas A lo largo del acto Se perderá Es que está ahora mismo Es que hay alguna Hay una que es Dura de cojones Vale Yo tengo una Vale Vale Estamos en ese mismo Hangar Trece Eh Se están Estamos viendo las maniobras De De recogida Finales Como un equipo En un vuelo Extravehicular Ha recogido Un objeto Y enseguida Lo Reconocemos Es uno De esos Ataudes La Caprichosa Gravedad De este Sistema Nos lo ha Devuelto Después de un tiempo Han pasado Un par de De días Hubo Un aviso Desde la estación De sensores Tardó un poco En reconocerse Que demonios Era Pero al final Ya tuvimos Visión Y He ordenado Que se llevase A ese hangar Las lecturas No muestran Ningún tipo De peligro En principio Así que Los operarios Están Dessellándolo Pueden retirarse Y Y Estoy junto Junto al oficial Médico Para examinar Ese taúl Vale Es lo peor Que podía ocurrir Esto no va a ser Bueno Para la moral De la tripulación ¿Y ha pensado En No decírselo? No Si me tiene Dime Diga Hable Pues que hay veces Que Que el pastor No tiene que decirle Todo al rebaño Sabe que Es difícil Mantener un secreto En esta nave Probablemente La mitad Del personal Ya lo sepa Solo queda Confirmar El nombre Del ataúd Que ha sido devuelto Paso mi mano Por encima del ataúd Quito la escarcha Y podemos ver El nombre Grabado Tiene un Es un nombre africano Embutu Es el apellido Embutu ya no está Con nosotros Y debería ser así Capitán No abra Esta caja Debemos Deshacernos De esta caja Me veis que Estoy abstraído Vale Vale ¿Puedo jugar esto? Claro Vale El capitán Tenía un romance Ilícito Con Embutu Perfecto Sonia Embutu Pues justamente eso Cuando he revelado el nombre Y ves como me he quedado Congelado Tan congelado Como Ese ataúd No ¿Por qué ya? Fum Se abre el panel Está Rose Tiene la cara Un pelín más demacrada Que antes ¿Qué hace aquí? Me giro He traído los cálculos He traído los cálculos Ahora tenemos Este es un agujero de Kern Es un agujero de Kern Pero no Kern normal De Kern Newman Es un agujero de Kern Newman Y nos lo ha devuelto Y nos lo ha devuelto Pum 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 Ruidos dentro del ataúd ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Ayúdenme! Que nos lo ha devuelto Joder Que nos lo ha devuelto Recojo una de las Llaves inglesas ahí Y empiezo a No, 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 no ¡Ayúdenme! No, 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 no Abro por ese lado ¿Qué hacen? Es una orden Miro hacia el médico ¡Ayúdenme! ¡Está viva! ¡Está viva! Caigo de rodillas No tengo fuerzas ¡No, no, no! ¡Maguil! ¡Maguil! Por favor No lo abran ¡Ayúdenme! ¿Qué es? Por favor, Magui Mientras La ciencia no sabe Por ese lado Por favor Mientras que No importa lo que es ¡Está viva! No, 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 no No lo está No lo sé Y... Abrimos la caja Abrimos la caja Totalmente normal Es una joven De unos 20 algo Pelo rapado Una favorecedora mezcla De occidental Nórdica y negra Lo que puede resultar de ahí Y se incorpora Sonia 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 Fin de escena Muy bien Entiendo que estos dos Esto va junto ¿No? Crisis Cuerpo extraño Y crisis Parecen bastante relacionados ¿No? Perfecto Vale, pues ahí están Yo puedo quitar algún problema Según se acaba el... Mi escena Gracias Pero... Pero lo voy a dejar Por ahora Menos mal que no queríamos nada raro ¿Eh? Vamos La cabra tiene al monte Cosa mala Pues El que queráis Vale Pues a ver Tengo ¿Qué tengo por aquí? Eh... Uff 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 A ver Yo voy a plantearos esto Uff Es que esto Aquí tengo Robos Robos Eh... Se... Se ve como Está Paul McGill En el almacén médico Siendo informado Por uno de sus subordinados De cómo De forma sistemática Tras el fallecimiento De Los cinco del Amazonas Como así les empezaron a llamar A los fallecidos ¿Cómo han empezado todos Tras ver A Rose Stendhal Ese desfalecimiento público A saquear por completo Los medicamentos Quedan muy poquitos Ellos suelen ser Bolsitas de suero Alguna que otra aspirina Algún ibuprofeno Algún antiinflamatorio Y hombre Debería estar el capitán ¿Dónde estamos? En el almacén Del... En el almacén médico Con esas estanterías Metálicas Con... Con luces LED Por detrás Completamente vacías Vale Vale, sí Que yo entiendo Que el médico También está Claro Sí Yo estoy recogiendo Una de esas bandejas Que ha sido volcada En uno de esos Asaltos Y... La vuelvo a colocar En la estantería No, 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 no Hay que aclarar la situación Frente a la tripulación En principio Su... Síndrome parece estabilizado No, señora Stendel En realidad Lo que... Venía acalorada Desde el pasillo Venía a informar Pero veo que Aquí ha pasado lo mismo Me han robado El bote De mi telomerasa Y... Lo había metido En la caja fuerte De mis... De mi habitáculo Porque... Ya les he dicho Que la telomerasa No funciona Pero es Que alguien Ha utilizado Algún tipo De detonante Y... Ya sabemos Que no se pueden llevar Detonantes En este tipo De misiones Dios mío Todo está saliendo mal Antes de empezar Pero... Pero oficial Maguil ¿Dónde está Toda la medicación? Y los kits de sutura Y... Ya no queda nada Pero sí Todos somos oficiales De esta nave Y debemos de mantenerla Bajo control Y ahora creo que Capitán Para eso Podería de Dejarme ver Dejarme ver Sonia ¿Qué tiene que ver ella Con todo esto? Lo que haré será Montar un Cuerpo de seguridad Y establecer Un alerta amarilla Reuniremos a toda La tripulación En el hangar Y registraremos Todos los camarotes Mano dura Mano dura No Ya lo dijo El padre Tira la primera piedra Si estás libre de carga Capitán La única persona Con... Con telomerasa Viva Es Sonia Lleva dos días En su camarote Deme acceso a Sonia Por favor Capitán Yo sigo viva Aunque Aunque no sé Si por mucho tiempo Justamente por eso Quiero mantenerla Alejada del resto De la tripulación Con la psicosis Que se ha desatado Probablemente acabase herida Y está demasiado débil Pero Capitán De todos modos Sonia es la única Que puede ayudarme A realizar los cálculos De aproximación No deja de ser ella La experta En estados Y en ondas gravitacionales De agujeros negros Ya hemos perdido bastante Con los otros cuatro Después de todo Estoy a favor De lo que dice Rose Sin Sonia No llegamos al agujero Es más No podríamos Darnos la vuelta No ¿Qué dices? No podríamos Darnos la vuelta Estamos en un estado De simbiosis Con la gravedad Del agujero negro Y nuestra fuerza Hacia atrás Un ligero cambio Podría Hacernos ser succionados Por el agujero negro Y de forma irremediable Necesitamos a Sonia De todas Estará disponible Cuando recupere Un poco de fuerzas He hablado con ella No está en condiciones De ejercer de oficial Capitán Está siendo tozudo Recuerde lo que le enseñaron Recuerde con quien está hablando La oficial de Sonia soy yo Por lo tanto No ejercería de oficial Estaría a mi cargo Como antes Por favor Necesitamos los cálculos Les estaría a su cargo No al tuyo Capitán No hay nada más Que discutir Y ahora si me disculpan Y salgo Acelerado Hacia el ascensor Maguil Escúchame bien Debemos acercarnos a Sonia A nosotros Hacerle entrar en razón El capitán El capitán Nos va a ayudar Informe a toda la tripulación Ha sido establecida La alerta amarilla Reúnense en el hangar 10 Es la cafetería Se procederá A un protocolo de seguridad De nivel 2 Repito Alerta amarilla Alerta amarilla Yo creo que con eso Fin de la escena Bueno Perdona Tengo una Y es Que se nos vea Maguil y a mí Andando por el pasillo Y Estemos pasando Por los camarotes De las personas fallecidas El agacha la cabeza Y en el de Sonia En el pequeño Ventanuco Asomo la cabeza Y se le ve a ella Tragándose Todas las pastillas De la amenaza Y ahí ya Perfecto Te iba a poner Pero bueno Es alargar una escena Que ya hemos Ya está Ahora lo puedes hacer después Ahí Lo hago después Es que ahora está bien Vale Fin de la escena ¿Retiras alguna de las crisis? Yo diría que no Vale Pues Toque no Podemos llevar el orden Que queramos Vale Hemos hecho el mismo Pero no tiene por qué ser el mismo Yo voy a sacar esta Que es crisis Que es incompetencia Vale Alguien con un rol crucial A bordo de la nave Muestra fallos en su puesto Voy a ser duro Así que Modérame Porque te puede afectar Capitán Vale No problemas Eso Sí bueno Lo que yo sí que establece antes Ahora digamos que hay una especie De estado semimarcial En la nave Claro Eso es lo que iba a moderar Veo que hay un estado semimarcial Donde se están aprobadas Cuando se levanta la alerta amarilla La La pena capital La rebelión Este ahí La posibilidad Es decir No te digo que vayas a matar a alguien Por eso te digo que Iba a jugar en la línea Arrestos seguro En la capital Ahí lo dejo Que pueda llegar a ser Vale Pero sí que me imagino eso O sea Más gente Un pequeño cuerpo de seguridad Y están más controlados Los movimientos Pero vosotros sois oficiales Y listos O sea Seguro que podéis colaros Donde sea Perfecto Pues crisis de competencia Y yo me imagino Me gustaría ver Te voy a poner en una prieta A ese Al capitán Sobre Una pasarela Y el resto Cuadrados Con los Oficiales Debajo Pero a un lado En frente De lo que serían Los otros 45 Que deben de quedar Ahora Todos cuadrados En la cafetería Y Y arrancar Con el típico Discurso Que da el capitán De poner esto No como Sentar Sentar las cosas Ese discurso De cámara Que le dan Al actor principal En La serie Pues yo creo Que estamos ahí Estamos todos Todos saben Cómo se llama Esta nave Albert Einstein III Lleva el nombre De una figura Crucial Para la humanidad Un hombre Que nos permitió Elevarnos Sobre el barro E iniciar El camino Hacia las estrellas Hacia su comprensión Y hacia su conquista Hoy Casi 200 años después Estamos a punto De dar otro gran paso Que nos hará dejar De ser niños En el universo Y es por eso Señoras y señores Que dejen De comportarse Como tales Abandonen Sus miserias Sus miedos Y concéntrense En lo único Que importa Que somos Los elegidos Y elegidas Para responder A las grandes Preguntas Que se formularon Los primeros hombres Frente a una hoguera Me giro Y se ve como Todo un Panel Perfecto Se Empieza A abrir Pero justo A la mitad Falla Y todas las luces Se apagan Empieza a haber Un griterío En mitad Del Del discurso Seguridad Seguridad Cierren las salidas ¿Qué está ocurriendo? Ingeniería Oficial Maxwell Yo Aunque te has hecho un monólogo Daba un fin De la escena Sí Ha sido guay Además ha molado mucho Porque has visto la carta Cuando la bajaba Y no he tenido que hablar nada Claro Perfecto Voy a quitar Eso sí Bueno No me toca a mí No me toca a mí quitar Ah Quito yo Sí Y creo que sería interesante Quitar alguna Sí Puedo quitar De la que yo quiera ¿Verdad? Sí Uff ¿Incompetencia Y fallo de iluminación Están relacionadas? Sí Forman parte del mismo Forman parte De la misma Que no sé El incompetente ¿Quién es? Yo Tú por haber hecho La La Esta marcial Es decir Vale, vale, vale Una sobrada del copón Y el fallo de iluminación Lo he sacado por escena No lo he pensado Porque era Entonces ¿Puedo quitar uno solo? Sí En principio uno Y si están juntos Dos Por ejemplo Crisis Cuerpo extraño Y romance ilícito Puedes cargarte el rollo de Sonia Vale Quiero Voy a quitar La crisis de incompetencia Voy a quitarla Porque me parece Que vamos demasiado cargados Vale Pero aún se mantienen los robos No ha servido Claro Claro Porque todo no puedo quitarlo Porque quería hacer un trade Quería hacer un trade De No hay represalias Si se devuelven las costas Pero no puede No puedes No puedes quitar una O dos que estén relacionadas O tres que estén relacionadas Vale Y Y la incompetencia No puede estar relacionada con los robos Quiero decir Sí No han salido No han salido la misma escena Eso no importa No La pones donde quieres Ah, claro Es decir Sí que parecen más relacionadas Claro Claro Es claro Estas dos están relacionadas Y Eso es lo que yo quería Entonces Cómo se resuelve Para mí Yo creo que tiene sentido Que justo detrás de esto La siguiente escena Sea después de un par de días Donde los oficiales Han negociado Que se devuelven las cosas Y no hay represalias Ok Muy bien Vale Estamos en el acto 2 A mitad de juego Te digo que me está gustando Bastante Con los otros que he jugado Es cachondico A mí No funciona Vale ¿Alguno tiene alguna escena más Que quiera hacer en este acto? Eh No Vale No No hay cartas tampoco Bueno Pues jugar con las que hay Yo tengo aún una Que puedes usar Pero Una la voy a usar Vale Se me ocurriría relacionar El fallo de iluminación Con el cuerpo extraño Pero meh Es Es lo más Es lo más A ver Es Eso lo decide El que la haya puesto Es lo más A ver A ver A mí también se me ha ocurrido Sí Porque parece que íbamos por ahí Pero no lo cerremos Y el problema Que vea un hilo Lo pone Perfecto Pues vale Tenemos el acto 2 Creo que es un momento Para aprovechar Para hacer una pausa De 5 minuticos Sí El baño Y estas cosas Y volvemos ahora ¿Vale? Ok Nos vemos ahora Pues Continuemos con el siguiente Acto Fenómenos Fenómenos Según nos acercamos A nuestro destino La tensión Aumenta Y aún hay Aún queda un trecho Hasta llegar Hasta el horizonte De sucesos Pero El tiempo y el espacio Empiezan a verse Afectados De alguna manera Las cosas Tienen una Se sienten de forma Diferente Se mueve el tiempo De diferente forma Son las cosas Más Estrechas De lo que parecen Algo es cierto Según nos acercamos Al punto de no retorno Los fenómenos Extraños Aumentarán Nadie Ha estado tan cerca De un agujero negro Como nosotros Simplemente Nos restaño Esperar Y ver que ocurre Nos descartamos De las cartas Que tengamos Si nos queda alguna A ti Y cogemos Una de Crisis Y una de fenómeno Para nuestro mazo Y a ver Que tenemos aquí Vale Pues nada señores Adelante Que empiece otro Si no he empezado yo No entiendo la mía Voy Estamos todos los oficiales Reunidos En la mesa del capitán Estamos Estoy yo Con una pizarrita Explicando Cómo vamos a realizar La aproximación Al agujero negro Nuestra nave Nuestra nave está quieta Y una luz roja Ilumina De forma Parpadeante Ese habitáculo Vale Se escucha Capitán 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 Objeto identificado De gran tamaño Viene hacia nosotros Realizará colisión En las próximas Dos horas ¿Qué? Eso es imposible En pantalla Y vemos como Todo el frontal De ese ventanal Muestra el diagrama De De eso que sea Que va a chocar Contra nosotros Y la nave ¿Qué demonios es eso? Stendhal Pero 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 Me acerco Cojo esa tablet Transparente Completamente Y le doy un par de golpes Para que se ponga opaca Pero Pero Esto es del tamaño De Esto es del tamaño De la mismísima Tierra Creí que las cartas Mostraban claramente Que no había nada Ahí fuera Y no lo hay ¿No lo hay? No lo hay Puente ¿Pero cómo puede ser Que esté esto aquí? Quiero una visión directa Del objeto Conecte las cámaras A mi camarote Y La pantalla Muestra Una visual De lo que tenemos delante La tierra Que es eso Debe tratarse De algún fallo Compruebe todos los sistemas No es posible No es posible Necesito realizar cálculos Está Sonya disponible ya Ya le dije que Sabéis que tengo encerrada a Sonya En mi Cámara privada Vamos Dentro de esa suite Que sería el camarote Donde está la cama Y hay una Puerta que divide Las dos estancias Que normalmente Salía a estar abierta Pero desde que Sonya Volvió Está cerrada Bueno Aún así Empiezo a Empiezo a recoger Una serie de papeles Cojo el polígrafo Y empiezo Empiezo a dibujar En la mano se ve como Cada vez se me marcan más Esas venitas negras Estoy ya perdiendo Bastante masa muscular Y tengo varias heridas De los pinchazos Que me ha producido Maguil El cual está aquí Maguil Por favor Deme una dosis de ese suero Por favor Necesito energía Esto es muy importante Yo creo Dios Los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada Y vacía Deje de citar la Biblia Necesito científicos No sacerdotes Pues Dios Nos la están diando La tierra otra vez Eso no puede ser la tierra ¿Y dijo Dios Sea la luz? No, no La masa Claro Un tipo de fenómeno Los instrumentos Tienen que estar engañándonos La necesita usted Al cien por cien Rose Es que estoy aquí Y divido Y claro Y sale la masa Y es que me sale Me sale la masa De la tierra Es la tierra No puede ser la tierra No puede ser la tierra Comienza a desvanecerme Ayúdeme Y la cojo Vale, vale No me deja meterla Me cago en Dios Sí, sí Ya lo veo Ya lo veo Y va a hacer a ti Va para ti ¿Vale? Rose Porque te quedas repitiendo Hoy Pero con el desvanecimiento Como mola Me desvanezco Y me repito Y divido la masa Entonces es la masa de la tierra Es la tierra No puede ser Me voy a ver los datos Miro los datos Los compruebo ¿Qué está ocurriendo aquí? Rose Rose Intento agarrarte Y tocarte Parar ese bucle Casi como sacarte De ese bucle Capitán Siéntese Siéntese Sí Me giro hacia el doctor Acompáñeme doctor Se escucha la voz de Sonia Los datos Se escucha a través Se escucha la voz de Sonia A través de Megafonía Vale Los datos A los que Te has Has vuelto en sí De que tenemos un objeto delante Han zozobrado ¿Me explico? Como si en un momento dado Han desaparecido No tenemos nada delante Y cuando has vuelto Volvemos a tener algo delante Asocio La existencia De lo que tenemos delante Con tus emociones Con tus emociones Con tu escala de creencias ¿Vale? De acuerdo Lleva como te salga de las narices No sé si lo tenéis fada Creo que te he perdido Con lo que he querido explicar No, no Sí Te entiendo Te entiendo O sea Masífique esto Que todo Pero esa casera Esfera Esfera a tope Esfera a tope Es que está Sí Esfera a tope ¿Y qué dice Que se oye por los altavoces? Sí Por los altavoces Sonia dice Estamos a punto de volver a la tierra Estamos a punto de volver a la tierra Sonia Empiezo a coger mi juego de llaves Imaginad Como unas llaves Hay ultra tecnológicas Y voy hacia la puerta Intento abrir Y veo que está bloqueada Está dentro Sonia Sonia Empiezo a dar Empiezo a dar golpes Sonia Estás ahí ¿Qué ocurre? Voy hacia mi escritorio Y cojo algo parecido A una pistola Sonia Apártate de la puerta Disparo Y la cerradura vuela Al oído de disparos dentro de la nave Creo que acudimos todos Se activa una alerta roja Los oficiales Y yo me imagino que entro para pararte No sé lo que estás haciendo Pero entro para pararte Da igual Me echaría sobre ti No, simplemente he abierto la puerta De un disparo Y estoy Descorriéndola En ese momento Me doy cuenta De que en mi papel Está ocurriendo la realidad Empiezo a dibujar Una serie de cálculos En los que vinculo A Sonia Con una serie de Integrales matemáticas De derivadas De elipsis De logaritmos Justo cuando estás escribiendo Esos cálculos Se abren las puertas Estás a punto de escribir el resultado Y el resultado es Una calavera Cero Alguien muere De forma misteriosa El capitán se derrumba Fin de la escena Sí, yo diría que sí Vale ¿Quieres retirar alguna de las crisis o fenómenos? Pues Hombre, la de la colisión inminente Vale Que está vinculada a esto Ah, vale Y esto está vinculado a eso Ah, pero al capital Le dejamos muerto No, no la capital Ha muerto Sonia 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 es la que ha muerto He abierto la puerta Sonia estaba muerta Vale Vale ¿Cuántas fases quedan? Porque eso sí que no me entero mucho ¿Queda otra? ¿Las que ves ahí? Acto 4 Que serían Horizonte Que son una de crisis Y dos de fenómenos Y después ya la decisión final Vale Eh Hostia, según está el asunto Yo no tengo Esta no es para sacar escena con ella Bueno, no hace falta que uses tu carta Puedes sacar una escena sin usar carta No te preocupes No te preocupes Vale Vale Quiero una escena ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya no vamos a colisionar Ya no está la Tierra Se ha ido Se ha evaporado No está No está O sea, de repente Esa falla de datos Ha hecho Y hemos visto que ha vuelto Ha desaparecido Vale Pues esto No se me ocurre No lo sé Echame una mano No lo sé En el funeral de Sonia Otra vez Segundo funeral de Sonia Es que ya hemos visto una escena de funeral Claro En tu capilla Entiendo que tienes una capilla Como sacerdote Sí, iba a hacer antes uno de capilla Pero Pues claro Dale, hombre Hay material Preguntas ¿Qué sientes acerca de esos elementos extraños? ¿Algo de tu pasado? ¿Cambios de personalidad? Pues... Sí Vamos a hacer una en la capilla En la que... En la que Hay una serie de personas Que empiezan a pensar Dar la vuelta Hay un pequeño conclave Sí Y han visto en el... En el... Vale Ponle nombre al menos a... Dos de ellas Dos de ellas Una es... Allison Allison Vale, con Allison Simplemente Allison Y la otra va a ser... James Brown Un inglés Vale ¿Qué puestos tienen dentro de la nave? Son... Son tropas Son... Trabajos... Bueno, no menores Pero no son... Suboficiales Sí Suboficiales Y han venido A decirle al... Al párroco Como que empiezan a tener dudas Y que... Que no lo ven claro ¿Quieres que interpretemos a esos suboficiales? Sí Ya cuando lo has ido diciendo A ver por dónde nos va llevando la escena Vale ¿Quieres a Allison o a Brown? Yo creo que ambos ¿No? Están... Ambos vienen con una idea Le pregunto a... Me da igual Coge Venga, a Brown mismo Vale, pues yo a Allison Allison es una belleza sureña Y es... En lo que trabaja es en... 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 En las plantaciones De generación de alimentos de grave Brown es... Está en mantenimiento Es... Es quien nos ha arreglado El... Quien está intentando arreglar El fallo de iluminación general Deberíamos darnos la vuelta Antes de que todo esto Se convierta en un auténtico desastre Ha ido mal desde el principio Oh, sí, sin duda Deber... Es más Deberíamos irnos ya Deberíamos irnos ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestras dudas? Pues que tal como están las cosas Aunque lográsemos salir de ese agujero negro Los sistemas apenas aguantarían Para mantenernos con vida de vuelta a casa Aunque estemos durmiendo Necesitamos ser alimentados Y es más No tenemos ningún equipo de científicos Se han ido todos Y todos sabemos que los científicos Son los que mueven el trasto este Por más que yo arregle las luces Que todavía no he podido Dar con el fallo Que ha sido pasivo No es posible realizar ahora Una aproximación correcta A ningún sitio Entiendo Usted es el único razonable Padre Entiendo Las dudas que tiene La tripulación Lo entiendo Pero deben calmarse No fueron elegidos Para venir hasta aquí No fueron Los más aptos Entre los aptos Los que quisieron Embarcarse En una aventura Al otro lado Los que quisieron Conocer Lo que nadie conoce No estamos aquí Para eso Empiezo a arrepentirme De haberme hecho esas preguntas Y me dan miedo las respuestas Dudo, dudo Padre, dudo Porque las condiciones Eran otras Pero el miedo es normal ¿No tenía miedo Jesús Cuando salió de Galilea Para llegar a Judea? ¿No sabía él? Alisson se sujeta a una cruz Que cuelga de su cuello No sabía él El padre Que no volvería Pero ¿Dudó? No, no dudó Entró a Jerusalén Pero Pero padre ¿Qué cree usted Que haya al otro lado? Creo que al otro lado Está Él 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 ¿Quién? Jeru ¿Jesús? Él Todo él El que Creó El que mueve Al que creó Y la esencia primitiva Sigue tu mirada Que imagino Orientando Hacia unas vidrieras Y presentando Él ¿No? El agujero negro Como Y él Es la respuesta Es el origen El punto Fin Principio Y yo seré El pastor Que guíe al pueblo De nuevo Hasta él Porque somos Su rebaño Y yo soy Su palabra de Dios Alisson Se arrodilla Brown También ¿Quién es padre? La verdad Y en la vidriera En el giro De la nave El agujero negro Se posa En los dedos Del niño Jesús Alisson Dígame padre Quizá haya otros Como Como tú Que tuvieron Sus dudas Y tienes que Hacerles entender Tu fe Será nuestra fe Vale Fuga química O sea Vale ¿Quieres quitar alguna? Pues si la he puesto yo No, pero bueno Las otras No sé Es que Se me ha ido Con Alisson De la mano Y Le he mandado A hacer esto Bien, bien Perfecto Mira Vamos a quitar Las luces fallan Porque Hemos asumido Que estaban tirando Entonces Yo creo que tendría Fíjate Más sentido Quitar el cuerpo extraño No lo hemos cargado Bueno Deja Deja el cuerpo extraño El cuerpo extraño Déjale Sí, sí, sí Venga, vale Queda más juego Las luces no las estamos tocando No Vale Que habrá una hora La fe le ilumine Y Las arregle Y pega la luz Ah, claro Vale Pues No sé si nos queda algún Me queda mi escena Ah, tu escena Vale Vale Estoy con 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 Rose Y con En su camarote Voy a picar a su camarote Vale Sí Soy el capitán Uh, uh, uh Pega un respingo Le doy al botón Ves La cara descompuesta Ahí del capitán Tiene desabrochado Su 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 Cazadora Medio abierta La parte superior De su mono Y Puedo pasar Katsune ¿Qué le pasa? Sí, pase, pase Mire Tengo Sí ¿Me ibas a ofrecer algo? Cálculos Ah Pero creo que lo suyo Es más importante Me siento en Tu cama ¿Cómo es tu habitación? Tu camarote Es Es un habitáculo estándar No llega a metro y medio de ancho Y tampoco llega a tres de largo Tiene el El camastro encajado en el lateral Tiene una pequeña mesa Con una Lamparita Con un neón Que cambia de color Según Según la ciencia ha demostrado Que dependiendo de lo que estés estudiando Es mejor un color u otro Tiene la silla Y nada más Un pequeño armario O sea Imagino que te sientas en la cama Sí ¿Está hecha? No Vale Aparto las sábanas y me siento Vengo de estar con el Doctor McGill Me siento en la silla Saco de mi bolsillo un bote Y lo pongo encima de la mesa ¿Ha logrado sintetizar esto? A partir del cuerpo de Sonia ¿Es lo que creo que es? Sí Eso le permitirá Mantenerse en forma al menos El tiempo suficiente Pero no tienen el mismo color No se preocupe El doctor McGill me ha asegurado que funcionarán Temblorosa abro el bote y cojo una He permitido que Vancillasen el cuerpo de Sonia Prácticamente han tenido que convertirla en Pero eso le salvará la vida Espero que merezca la pena Sin duda Mire lo que tengo ¿Qué es esto? Ves cuatro folios llenos de Llenos de fórmulas Y en el último Una Una cuadrícula pintada a mano Con milímetros perfectos En ella se ve el agujero negro Nuestra nave Y el ángulo de aproximación exacto Para introducirnos dentro Sin el Con el mínimo número de bajas ¿Cuál es el porcentaje? Katsune Nos enfrentamos solo a un 10% de bajas Con esta aproximación ¿Cuánta gente necesitamos para manejar la nave para esta aproximación? Cinco Seremos suficientes O al menos los somos por ahora Haga lo necesario para los preparativos Y voy a subirlo Y suena una alarma Sí Aquí el capitán 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 Ha habido una fuga de ácido en el laboratorio Dios mío Hemos perdido a 10 personas Katsune Ahora voy Ahí no es donde estaba Sonia En el laboratorio donde sintetizaron esto Yo me ocuparé de eso Vigile sus espaldas Cada vez somos menos Y cierre la puerta Vale Ahora sí que me cargo romance ilícito y cuerpo extraño Y alguien quiere añadir Una más Para responder alguna pregunta que tenga pendiente ¿No? Yo diría que no Vale Pues entonces Pasamos al cuarto acto El horizonte de sucesos Fenómenos secretos revelados Y Secretos revelados Y la muerte camina ¿Van juntas? Sí Porque es Sonia quien estaba revelando sus secretos A través de la radio Y creo que sigue haciendo la persona de moto Ahora más que nunca cabina por cubierta Eso es La nave se aproxima A la frontera del agujero negro Pero la tripulación tiene sus propios problemas Mientras la intensa gravidad Hace Pone a prueba la estructura de la nave Los Fenómenos Extraños En el espacio-tiempo Se acentúan Y empiezan a ser cada vez más peculiares Con el horizonte de sucesos tan cercano Todo el mundo sabe que todo va a aumentar en frecuencia Y en magnitud ¿Seremos capaces de mantener Mantenernos juntos Y mantener la nave De una pieza El suficiente tiempo para llegar al punto de no retorno? ¿O será el momento de Volver atrás? Pillamos tres cartas Y aquí decidimos Tiene que haber por lo menos una de crisis y una de fenómenos Pero y la tercera De cualquiera de las dos Si tenéis alguna la descartáis Vale Y yo voy a coger Una de crisis Y dos de fenómenos Si no son pechandos Ah, vale Creo que no quedan fenómenos Me pone aquí a barajar Pero no, no quiero barajar Vale La reflex Bueno, alguno Lo tiene claro Yo estoy refrescando el rol del tiempo Vale ¿Quién ha echado esa carta? ¿Cuál? Esta Fenómeno de inversión en el tiempo Yo no Yo tampoco Pues me la cojo yo No te preocupes Porque no me ha dejado ni coger A lo mejor es la que has intentado coger Coger carta Ya está Vale Vale Pues Alguien Tengo una Pero no sé Espera Déjame pensar Tengo una Pero no sé ni cómo jugarla Vale Yo sí Voy a jugar esa Vale Se habla de un monstruo Echando encubiertas Y cazándolos a todos Pues Adelante Llevamos Un par de semanas Yo creo Desde que empezó todo ¿No? Más o menos Tres semanas quizás Ha pasado una semana Desde lo último Desde Más o menos Desde la última Escena que hemos jugado Y Las cosas han estado Más o menos Tranquilas Hasta que La tripulación Ha empezado a hablar De De una sombra De algo que acecha Y los caza El problema ha ido subiendo Hasta que ahora Estoy con el capitán En mi laboratorio Enfrente Nuestra Hay un pequeño frasco Con pastillas Y te estoy diciendo Capitán ¿Se acuerda? ¿Se acuerda Cuando me dijo Que Había venido A hablarme De De los problemas En En la nave Y le he dicho Que tenía algo Que revelarle ¿Se acuerda Cuando me ordenó Que Que pudiera Que pudiera Crear molécula De Delomerasa En dos semanas? El capitán Tiene barba Está desaseado Y tembloroso Parece más Pequeño En su silla ¿Cuándo fue eso? No se preocupe Por cuándo fue La cuestión Es que hay algo Muy importante Que tengo que decirle Sobre Sonia ¿Puedes sentirla? No me siento Muy bien Lo que tengo que decirle Capitán Pero siéntese Es que La telomerasa Que le di Hace una semana Para la doctora No era La sintetización De Sonia Pude hacer Telomerasa Ahí Sonia Y entonces Me acerco Y descorro Una parte Y dejo Dejo a la vista Dos cápsulas La cápsula 01 Y la cápsula 02 Y la cápsula 01 Se llama Adán Y la cápsula 02 Se llama Eva Y en la cápsula 02 Ves el cuerpo De De Sonia ¿Qué estoy viendo Doctor? Lo que está viendo Es Que Doy dos pasos Hacia la cápsula Número 2 Y empiezo a Palpar el cristal Que la telomerasa Funciona Y parece ser Que todavía Hay esperanza Me fijo en su pecho ¿Se mueve? ¿Se mueve? Sí, lo ves Subir y bajar Pero no puedes Sacarla de ahí Creo que la solución Fue ese Ese Objeto que vimos La tierra Creo que debemos Llevarlos allí ¿De vuelta a casa? De vuelta a casa Capitán Usted y ella Usted y ella Capitán Y en ese momento Se escucha una voz Por megafonía Aquí habla la capitana Es la voz de Sonia La previsión del tiempo Avecina lluvias Y se empieza a escuchar Tap 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 Por toda la nave ¿Sabe? McGill En Titán Nunca dejaba de llover Tiene la escena Madre del amor hermoso Vale, ¿retires alguna? Creo que la fuga química ya no es importante Por donde lo que estamos haciendo ahora mismo Vale Una serie de impactos menores Han colisionado contra el casco de la nave Vale, yo meto esta Escena Camarote del Capitán Podéis ver su cuerpo Aún húmedo Las manos a la espalda Y al fondo En el ventanal Una pequeña mancha Negra En el tapiz del universo La mesa El iPad La libreta La pluma Todo perfectamente ordenado Y el Capitán perfectamente aseado Se abre la puerta, Rose Capitán Me fijo en la ventana Está mojada Por fuera ¿Qué tal se encuentra después del sueño? Pues Algo mejor Sin duda Mire mis manos Ya Ya no tengo Tanta demacración Ni las ojeras Ni las ojeras ¿Cómo se encuentra usted, Katsune? Para haber pasado solo unas horas Desde Ese largo sueño Me encuentro bastante bien Pronto llegará el médico Y nos hablará sobre cómo han ido las cosas En estos 20 años ¿Ha comenzado ya a hacer los cálculos? ¿De qué me está hablando, Capitán? Era su primera prioridad La oficial científico debe incorporarse junto a su equipo Y comenzar a calcular el acercamiento En cuanto se recupere de su sueño De animación suspendida Han pasado dos horas Entiendo que aún se esté un poco Descolocada Pero hay que ponerse a trabajar Entra, sacerdote Miro a Maguil ¿Llego tarde, Capitán? No Justo a tiempo Ahora mismo ¿Sí? No, disculpe, Capitán Simplemente quería decirle Que había hecho todos los Las lecturas Y Los Todo el mundo Entra en lecturas normales Se irán despertando Por orden de rango Aquí tiene Gracias Pero Capitán Maguil Y esta ¿Qué ocurrió en el año 2? Y extiendo la La carpeta frente a tirros Cojo la carpeta Miro la ventana Sigue mojada por fuera ¿Qué le ocurre? Extender Pero ¿Qué es lo que está pasando aquí? Creo que Necesita Se congela Se congela todo Yo sigo moviéndome Y en la puerta del camarote Aparece Sonia Usted sabía que iba a pasar ¿Por qué no hizo nada? ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¿Qué quieres de mí, puto agujero? ¿Qué quieres de mí? Solo tienes que tomar una decisión, Rose Si tengo los cálculos para avanzar ¿Qué cojones más quieres de mí? Los cálculos no importan Solo tienes que tomar una decisión Te despiertas en tu camarote Fin de semana No voy a jugar ¿Quién propone? Si alguien quiere hacer alguna más en este acto ¿O nos lanzamos ya? Sí Yo pondría la escena en la que En la que en el puente de mandos Está el capitán sentado en Sentado en el timón, por así decirlo Dando órdenes de cómo realizar la aproximación Y justo a la izquierda Está el oficial logístico A la derecha está Estoy Joe, Rose Maguil está por allí detrás Porque están todos los oficiales Supervisando la aproximación Y yo estoy realizando los últimos cálculos Para realizar la aproximación Con el menor número de bajas posibles Teniendo en cuenta lo que nos está pasando Vale, me gustaría añadir un detalle Alguien está dando hachazos En la puerta del puente La fe del padre Maguil Ha conseguido adeptos Vale, voy a ponerlo con esto entonces Vamos a poner esa crisis Ya que la pone él Algo ha causado una brecha entre la tripulación Lo que ha ocasionado una pelea entre todos los tripulantes La puerta tiembla Está ¿Está todo listo, señora Esténal? Sí, capitán Tres grados izquierda Aproximación a 40 A 40 millas, por favor Me acerco por tu espalda Rose Oh, Maguil Rose es la parte Que hemos estado esperando todos ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe que cuando usted pensó He leído las lecturas Las que usted escondió Cuando usted quiso ir a casa Su casa apareció Usted Lo logró Puso la tierra delante nuestra Y es lo que tiene que pensar ¡No dejaremos que abran las puertas del infierno! Se escucha en el fondo Maguil El agujero nos llama Tenemos que ir al agujero Recuerda Recuerda Que necesito que pongas Tu hogar Realizo Realizo cuatro fórmulas más Muy rápidas Recuerda que no vienes La nave empieza a aproximarse La nave empieza a aproximarse Con un ángulo incluso un poquito más fuerte Y está llegando a un punto En el que el agujero negro Donde antes se veía como una pequeña canica Ahora mismo es como una pelota de baloncesto Llega un momento Las puertas ceden Dale Las puertas ceden Y en el momento que ceden Desde fuera de la nave Se empieza a ver una grita Allison Tiene una cara de psicópata Y lleva una hacha en su mano ¡No dejaré que ocurra! Grita Y en ese momento El techo de Allison Empieza a grietarse De tal manera que puede ver el espacio A través de él Y Se produce un sonido completo Y entre Adán Y Eva La grieta Termina por quebrar la nave entera Y dice Y la hacha cae sobre la cabeza del capitán A la vez que esa grieta Vale Pues Salvo que alguien quiera añadir algo más Hay que tomar una decisión Caos Vale Pues ahora Vamos a cargarlos Esto 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 es lo de la tripulación Y Vamos a escoger Lo que nuestros personajes Quieren Si lanzarse Al interior del agujero negro O dar la vuelta Personajes o jugadores Personajes Y lo añadiremos En un montón Justo al lado Del de la tripulación Aquí, ¿no? ¿Cuál es la carta que tengo que robar? La que quieras ¿Sí o no? De abajo De tripulación De tripulación ¿Alguien la ha puesto en el mío? No En el montoncito de arriba ¿El de abajo era yo? No, tiene que estar identificada No tiene que estar identificada Arriba, ¿no? Hace un montoncito Vale Vale Pues ahora Haremos recuento De si es Y no es Reclamos Ahí Primera carta La verdad El primero es un Sí El segundo es un Sí El tercero es un Sí Estamos muy decididos Al alzarnos Sí Estamos a lo loco El cuarto es un Sí El quinto es un No Y el sexto Es un No No Vale Pues Ya solo queda Relatar ese Epílogo Podemos voltear Lo que queríamos Al principio Y ahora el de abajo ¿Verdad? O no Sí Sí Todos queríamos Todos queríamos Meternos ahí Sí Vale Pues entonces Esa nave Va a lanzarse Al Al agujero negro Y es hora De que contemos Nuestro epílogo ¿Qué preferís? ¿Una escena Entre todos? Que cada uno Cuente el destino De De su personaje Yo creo que entre todos Porque en definitiva Tenemos que ver Si hemos entrado O no Hemos entrado Hemos entrado Eso seguro Sí, sí Entrar Hemos entrado Lo que tenemos que decidir Es qué pasa Una vez que entramos Al otro lado Es que es difícil Porque qué cojones ocurre O sea Yo quiero Yo quiero entender Que la devolución De esta chica De Sonia Es el El intento Que tiene el agujero De meternos para adentro En un momento de duda Nos la manda Como Como mensaje Vale Yo voy a añadir Un fenómeno Que tenía aquí Estábamos viendo Esa hacha caer El capitán Cierra los ojos Y justo antes De que el hacha Parta su cabeza Alisson Cae Inconsciente Creo que Toda la tripulación Cae inconsciente Excepto nosotros tres Y podemos ver Como esa nave Avanza casi a Cámara lenta Hundiéndose en la oscuridad ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Os miro Me levanto dificultosamente De la Silla Y ¿Qué está ocurriendo? No No es Hemos cruzado Al otro lado Creo que podemos ver La grieta Como la nave Se ha partido en dos Y casi estamos Flotando En mitad de la oscuridad ¿Pueden ver Lo que hay ahí Adelante? Es Infinito Nunca había visto Tanta oscuridad Esto no es oscuridad Es más Es así Como va a acabar Todo esto Señoras Solo oscuridad Padre ¿Está Dios ahí? Aquí no hay nada ¿Sí? Sí Es que yo creo Que no se puede Mejor Es que no Es que con un Aquí no hay nada Aquí no hay nada A mí me gusta A mí me gusta Sí, sí Vale Pues esto ha sido Nemesis 382 Ahora cualquiera Se va a dormir Claro Antes te va al tío Me ha gustado Un montón Este Story Game Este Story Game Pues Ahora como jugadores Podemos hacer Un pequeño Reflexión Sobre el juego Que nos lo propone ¿Vale? Para hablar un poco De las sensaciones Que nos ha producido Si nos ha gustado O no Y en el que podemos Hablar de nuestros personajes Por ejemplo ¿Me ayudáis a traducir Lo que pone En la página 225? Sí Estaba haciendo el vago Y A ver Ha cambiado Ha cambiado Change their mind About going into the black hole O sea Se ha cambiado O sea O eso Se ha cambiado De opinión Por ejemplo ¿Vuestros personajes Cambiaron de opinión En algún modo Desde el inicio Del viaje Hasta Hasta que nos enfrentamos Al ¿Seguían queriendo hacerlo Y serían queriendo hacerlo Por las mismas razones? En mi caso Sí Cambió de opinión Cuando vio Que el agujero Le llamaba Con esa fuerza Dio la vuelta Pero luego volvió Otra vez Entendió Que si no Era cuestión De supervivencia Vale En el caso De Del capitán Está claro Que La aparición De Sonia Fue un click Que trastocó Ahí su mente Y Y Y veía El agujero Como la única posibilidad De que esa Anomalía No desapareciese Sabía que si volvía a casa Jamás Obtendría Sonia Entonces Se dejó llevar Y creo que Por las noches Sonia Le visitaba Y Y Le Carcomía Sí Yo en mi caso También Yo creo que Ha querido entrar Todo el rato Lo que pasa Es que ha querido Convertirse en dios Entre medias La megalomanía Más que megalomanía Pero por qué Entonces Apelar a la fe De sus seguidores Para no ir No Lo has mal interpretado La fe de los seguidores En realidad Era para hacer Un punto de no retorno Pero por no Pararlo Como te he visto De hecho Yo he movido Para intentarlo Luego he visto Que era difícil Y no había Iba a haberle convencido A la de abajo Para que pusiera A la tierra Y a vosotros Dos lanzados Como a Danieva Y mientras tanto Yo pasaba Como el nuevo dios Bueno Digo Esa La intento montar Pero bueno Al final vas improvisando Eso es lo que yo había montado Pero luego vas improvisando Y se Bueno Pero eso es guay ¿No? Jugar con esa incertidumbre Y que los planes Se transporten Mola Sí porque es un ejercicio De aceptar guay O sea Es un ejercicio De decir Bueno Yo tengo mi idea Pero al final Hombre Vas tirando hacia ella ¿No? A ver si entra Pero sin forzarlo Es decir Al final se va por otro lado Pues se va y ya está Yo fíjate Se me había ocurrido Lo que pasa es que era un final Demasiado cómico ¿No? Como hemos jugado con estos viajes En el tiempo Con el tiempo para adelante Para atrás Ahora se para Ahora se gira Se me había ocurrido Digo Si nos detemos los tres Y aparecemos en una Comic Con En el año 92 Disfrazados Flipándolo A mí el final que le hemos dado Me ha gustado mucho Sí, sí Me ha gustado más Más incluso de cualquiera No, pero Pero mola Porque Parece una serie Te cierran una serie Con nada Y es como tan obvio ¿No? ¿Qué hay al otro lado? Te lo cierran con la frase Que Aquí no hay Que ya sabes Pero dices Es la buena Es la buena Además es la que no satisface A ninguno de los que estábamos allí Ni por fe Ni por ciencia Ni por nada Ni por amor Ni por nada O sea Aquí no hay nada Aquí no hay nada Punto Y ¿Cambió la opinión de vuestros personajes? La tuvisteis en cuenta Y cambió la opinión de vuestros personajes Con respecto a Banzo El El juego Sobre los otros personajes Yo en mi caso Los prejuicios Sí que más o menos Los tenía en mi cabeza Y Y Y que todo Pero sí Empezó a perder un poco importancia Porque era algo de la tierra Y todo era Todo era diferente Yo En mi caso Para con el capitán Sí que Sí que al principio Era más tirantez De oye Te envidio Te admiro Pero sobre todo Te envidio Esa envidia se ha ido bajando Y sobre todo La escena del camarote En la que ha sido un poco más personal Es como oye Que somos todos humanos Y Sí Yo Yo sí creo que El juego Al tener Tantas historias que hacer Durante el viaje Es decir Es un juego en los que Tienes mogollón de estímulos Mogollón de estímulos Los iniciales Al final Se van quedando atrás Eso de alguna manera Lo uno Con la idea De que es un viaje Y que avanza Hacia adelante Me explico Como que Lo que te va viniendo Nuevo Es a lo que vas hablando Y lo que se te ha quedado detrás Ya está detrás El viaje te tira Hacia adelante Hacia el agujero He notado eso Que Sí que hemos intentado Al menos yo he pensado Alguna vez Ay Estos eran los Los prejuicios Iniciales Pero no encontraba Pero no encontraba Yo 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 sí que Los he sentido presentes Y eso O sea Por ejemplo En cuanto Rose Se ha mostrado Tan débil Enferma Eso ha cambiado Mucho Ahí la visión Que tenía el capitán De ella O sea De repente Le gustó Adoptar Ahí Una posición Más De no verla Ahí con una enemiga Y tal Y con respecto Al padre Que era el que le quería preguntar Era como La duda que tenía con él Era que él me dijese Si era un santo O un loco Un poco Empecé a ver que el loco Era él Un poco La visión que tuvo el capitán Ahí Dentro de todo Su delirio De fondo Sobre el Padre Empezó a pensar Que Empezó a verse Reflejado a sí mismo Ese rollo de estilo A mí no Yo me he sentido Más llevado por Por la aventura Que por lo inicial Supongo que Lo habré puesto De setting Me lo habré metido Ahí de setting No Sí Yo de hecho Con el padre Tampoco lo he explotado Mucho Yo ponía Era un iluso Con algunas cuestiones Pero en el fondo Sabe lo que hace Y ya casi en la primera Hasta lo he dudado Entonces tampoco Le he hecho mucho caso Pero igual Ha habido una relación Vale Y cuál sería El momento Definitorio De la partida Para vuestros personajes Si es que ha habido Alguno ahí Que le haya marcado En mi caso Ya lo he dicho Cuando descubre El ataúd Eso es Firma su sentencia Sí Con duda Y los vuestros Hombre para mí La mejor escena Ha sido la más Donde más me he podido Dar cuenta Yo creo que ha sido En la escena En la que habéis hecho A Alison Y a No me acuerdo Como era el otro Brown Sí Yo creo que esa escena Era En los ojos De mi personaje Le ha cambiado todo Ahí es cuando Recupera su rebaño ¿No? Claro Era la idea Era la idea Era la idea De volver a hacer Un rebaño Seguridad De hecho me he dado cuenta Que he cambiado los factores Es decir Yo quería hacer He dicho Primero rebaño Luego Le convenzo a esta De que haga la tierra Y por último Presento el tema De la Dani Eva Y al final Como estaba metido Y con el rollo Se me ha olvidado Y lo he hecho al revés Yo Yo para mí El cambio fundamental Ha sido al principio Y ha sido con la cosa Más tonta Que simplemente quería Dar un poco de color Con el tema De la teleomerasa Que existe de verdad Por cierto Están investigando Y sí que puedo Vamos a poder vivir 150 años Entonces En ese punto El haber convertido Ese detallito de color De joder tío Que me has calculado bien La madre que te parió En En Coño En esto O sea En En que La han modificado El tiempo En el que Esto es una enfermedad En el que Se me han muerto Los cinco que llevaba O sea Ha generado Hay un punto De no retorno También Que yo creo Que ahí el don Del personaje Ha hecho clac Y ha sido al principio Sí Yo creo que si Te hemos hecho Ahí un cambio Has metido algo de color Y de repente No, no Maravilloso Me ha encantado Guachi Pues nada Y me ha gustado Quiero destacar muchísimo El juego No sé si lo vas a subir Si no lo vas a subir Si lo subirás sin reflexiones O lo que sea Pero bueno Dicho queda Me ha molado mucho El juego Mucho O sea Cuando digo mucho Digo Follow mucho Sí, sí Porque es muy dinámico Tiene Me voy a apagar Watch together Que me estoy volviendo loco Con Me ha gustado Una barbaridad Igual que el del otro día Dije Está bien Este me ha gustado Una barbaridad Mete un montón de cosas Siempre hay algo De que hablar Siempre tienes Un estímulo Sí A mí me Me mola Yo lo he jugado Tres veces con esta Y además es que es bastante rejugable Salen partidas bastante distintas Y para la gente Que tenemos menos experiencia En este tipo de juegos En el story game El tener cartas Y abrir escena con cartas Te da cierto nivel de autoridad Que creo que es más o menos obvio Que en los storytelling sin master Sí se hacen chequeos de autoridad Aunque sea internos De decir Y algo es muy difícil Yendo fluido ahí O sea que esa seguridad De jugar al storytelling Se juega Cuanto más O sea Se gana Cuanto más juegas Y creo que es un buen juego Para meter a gente A este ambiente Por eso La carta La autoridad Narrativa Yo me he encontrado Me gusta y era el primero Más o menos Sabía de que iban los storytelling Pero muy por encima Y ha sido un descubrimiento este Y además la facilidad Que me da a mí Herramientas Para Para inventar Con criterio Mola 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 Además ha molado Alguna combinación de cartas Súper bien hecho Si os habéis dado cuenta Las cartas casaban Con la que se dice Y ahí hay un trabajo De estudio O sea Eso es trabajo De diseño Sí Ha habido una fada Que tú la has tirado Y yo no la he visto Y era Y era la de la calavera Claro 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 Sí Sí La he leído después Y digo Joder menos mal que he dicho eso Claro Sí Al final son los lugares comunes De las historias Que ya los conocemos Sí Mola Pues nada Esto ha sido Némesis 382 Y sí Supongo que con un poco de edición La subiré Así que Buenas noches Y cuidado Con la oscuridad Buenas noches Buenas noches